él y yo tenemos más de 15 años de ser amigos apenas llevas 5 años con él él es mío él es mi amigo él primero me conoció a mí y tú vete para allá vamos, vamos vamos a ver el partido no va a salir porque eres así porque eres tóxica tú eres mi amigo no porque eres mi amigo no te vas a dar ningún partido caso de la vida real oye, que lo va, que lo va, que lo va debate público sea usted juez, sea usted jurado hasta donde tiene derecho los amigos y hasta donde tiene control la mujer caso de la vida real esto pasa a diario y tú tienes que dar la razón tiene la esposa que dejar que su marido salga con sus amigos este joven que está ahí 15 años de amistad es de muchachito con su amigo para arriba y para abajo su amigo se casa se muda con esta mujer que tienen casi 5 años juntos y resulta que ella es la que lo gobierna la que lo mangonea y él va a buscarlo para ver el fútbol usted sabe que el fútbol el béisbol el básquetbol los deportes el boxeo para nosotros los hombres son una religión y nos gusta juntarnos para beber y ver una pelea de boxeo para ver un juego de fútbol cuando es un clásico imagínate un clásico la chiva versus la américa cruz azul versus 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 como que se llama los pumas o sea es una religión el MLS frente al Barcelona en Ecuador cuando esos dos se enfrentan no hay hombre no hay mujer no hay esposa que pueda detener un ecuatoriano para ver ese juego de fútbol al igual que en Colombia Colombia el fútbol es una religión al igual que en México México que yo soy de la chiva de Guadalajara I'm sorry for you Malaga el América que ok el cruz azul ya lo sabe mira esto y en el Caribe y en otros países el béisbol es una religión el béisbol es algo que nadie puede detener a un dominicano para ver pelota porque en la República Dominicana la pelota es la religión dominicana después de la creencia a Dios pero ¿qué pasa Ciruela? cuando usted se casa ya usted tiene otros deberes ya usted tiene otros compromisos recuerda palabras sabias de Malón a ti a ti a ti a ti a ti que te va con tus amigotes y deja a tu mujer en tu casa que te va con tus amigotes y la mujer cuidando a un muchacho en casa los amigos es cuando se puede la mujer es un deber tuyo atenderla sacarla y disfrutar con ella cuando tú te bailas a un juego de fútbol cuando tú no llevas a tu mujer ni siquiera a cenar ni siquiera al cine ni siquiera la saca al frente de la casa ah pero estos son los mayorones estos hombres que estuve así bueno no este porque este es un gobernado el del video es un gobernado la mujer ahí métete y métete para la casa y él ya tenía su camiseta de su selección ya tenía su camiseta puesta y lo devolvieron de la puerta lo devolvieron para atrás pero a ellos aquellos que salen ponle atención a tu mujer después que usted se case usted tiene su mujer ah hombre que le hace caso a la mujer y se deja gobernar progresa hombre que le hace caso a los amigotes se lo lleva el diablo porque esos amigos lo que quieren es que tú te pelee te deje y no esté con tu mujer échame la cámara para acá muchas veces esos amigos tuyos que te critican la mujer que viven queriéndote sacar de tu casa es porque envidian tu relación palabra sabia de malón esos amigotes que no pueden tener una mujer seria trabajadora honrada en la casa que te cuide porque ellos no lo quieren ni la madre que lo parió entonces comienzan en chinchel vamos aquí vamos allí esos amigos que te dicen que tú eres un gobernado bloco tú eres poco hombre tú no tienes pantalones esos son los que envidian tu relación y lo que quieren que tu relación termine para que tú seas unos más del montón como ellos le está llegando cuando usted tiene a su mujer que lo quiere que lo ama que lo cuida valórala recuerda el fútbol está ahí para toda la vida el béisbol el básquetbol está ahí para toda la vida pero tu mujer no cuídala quiérela no sea palomo los amigos es cuando se pueda cuando tenga tiempo pero saca a tu mujer lleva a tu mujer a andar lleva a tu mujer a pasear llegó el fin de semana baby cámbiate que nos vamos para el cine que salió la movie baby vámonos vámonos para el cine que salió una película nueva baby abrieron un restaurancito por ahí vamos a comer unos taquitos unas enchiladas una bandeja paisa vamos a comer un ceviche ecuatoriano una pupusa salvadoreña una papa la huancaina peruana pero tú eres de lo que tiene la mujer la chocada trancada y tú privando el lindo en la calle asqueroso que dicen las mujeres quien tiene la razón los amigos o la esposa o el marido sácame del aire sácame del aire recuerda palabras sabias de malón papi oíste llore su culito llore su culito cuide su mujer porque los amigos no coman huevos no tragan leche no te van a dar culito y no te van a atender la camita pendejo no te van a atender